... Ahora vamos a inaugurar para... ¿Cuándo van a volver al colegio? ¿Qué fecha? ¡El 11! ¡El 11! Mira, van a estar fresco, ya no van a estar con tanto sol. Ya tienen un colegio muy bonito, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué sienten cuando tienen cada una de ustedes sus computadoras? ¡Sí! ¡Felices! ¡Felices! Van a aprender ahí, ¿cierto? Tienen internet también, para que puedan investigar, claro, para que puedan investigar, hacer las tareas puntualmente, ¿no? Entender todo lo que el maestro, la maestra nos enseña, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué grado están? ¡El 12! Hay diversos grados, ¿cierto? A ver, vamos a... Creo que la niña quiere hablar. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mariana, Jimena y Mariana. Gracias por ese abrazo. En el colegio, ¿cómo es el colegio José de Sevilla? La niña debe tener unos pulmones para ellos. Muy bien, de veras lo felicito. Dios los bendiga por ese arte que tienen en la música. Continúen cultivando, ya porque la música, el deporte, nos hace personas más espirituales, más sensibles. Generamos calma, paz, unión. Así que sigan, chicos. Los felicito tremendamente. Un abrazo para cada uno de ustedes y a sus papitos las felicitaciones por impulsarlos a que estén en el arte de la música. ¡Felicitaciones! ¡Buena, muchachos! A las dos y a las tres. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinercilia Boluarte Segarra. ¡Fuerte las palmas, por favor! Muchas gracias, querido Gobernador de la Libertad, Alcalde de este hermoso distrito, señor director, señor director, pero también de la NIN, señoras docentes, señores docentes, padres de familia, queridas niñas, queridos niños. Para mí es un orgullo y un honor estar acá. Al ingresar al colegio hemos visto la parte histórica de este primero terreno que lo donó el señor José Sevilla Cajadillo, que ahí está el himno de la escuela y ahí está el nombre del que donó el terreno y también apostó en aquel momento con algo de dinero para la construcción de este colegio. Como dice el Gobernador, hemos puesto todo el punche para que tengamos ahora este hermoso edificio, este hermoso centro educativo que lo ponemos a disposición de ustedes, queridas niñas, queridos niños. Porque el entregar escuelas de esta magnitud, como la que la semana pasada hemos estado en el norte, la semana antepasada en el IMA y seguiremos entregando 78 centros educativos de este tamaño y más a nivel nacional para que podamos garantizar, no el futuro, sino el presente. Pero si ustedes estudian y se hacen grandes profesionales, estamos garantizando el futuro de la patria. Vamos a apostar, apostamos y seguiremos apostando por la educación. Le estamos dando mayor presupuesto a la educación. Queremos más niñas, más niños estudiando, no en las calles, sino en sus centros educativos. Y a ustedes, padres de familia, gracias por enviar a sus niños a los colegios, a las escuelas. Es allí donde tienen que estar. Es allí donde hay que apostar. Como papá, como mamá, hay que apostar por la educación de nuestros niños. Del lado de nosotros, tengan la plena seguridad que seguiremos trabajando para colocar en cada región, en cada distrito, más colegios, más escuelas. Sabemos que la brecha de la infraestructura nacional de los centros educativos es inmensa. Es inmensa en presupuesto y es inmensa en tiempo. Pero eso no nos desgana para seguir trabajando y seguir avanzando. Por ello, de que en este año y tres meses, mañana cumplimos año y tres meses de gestión, estamos poniendo a disposición de los estudiantes a nivel nacional 78 centros educativos emblemáticos. Con toda la tecnología, tienen laboratorios, como en este colegio, tienen salón de música. Y felicito, son 60 integrantes de la banda de este centro educativo. Hoy la niña que tocó el saxofón nos demostró esa fuerza en sus pulmones. Muchas gracias por esa hermosa melodía que hoy nos han deleitado. Seguiremos apostando no solamente por la currícula donde hay que cumplir, sino también por ese lado que es tan importante, tan espiritual y tan de Dios, que es la música, la poesía, el canto, el arte. Tenemos que seguir apostando. Seguridad ciudadana. Querido alcalde, cuando hemos asumido hacer gobierno, hemos encontrado a una Policía Nacional desmantelada. Créanme que hemos caminado a nivel nacional y la infraestructura, así como quisiéramos, como este colegio, la infraestructura de la policía está abandonada. Los policías están hasta en casas alquiladas, hasta en un segundo piso. Ahí están las comisarías. No tienen motos, no tienen patrulleros, no tienen la parte logística. Este año, para el 2024, este gobierno le ha dado el presupuesto que nunca se les ha dado al Ministerio del Interior. Y desde acá le digo al Ministro del Interior, ejecute, ministro, en más patrulleros, en construir más comisarías, en darle la logística a nuestra policía, más motos. Para que puedan patrullar las calles, más patrulleros para que caminen en las calles, más policías en la calle. Pero desde acá también le digo a esas bandas de crimen organizado y a los delincuentes, estamos cerca de ustedes y los vamos a atrapar. Pero en ese atrapar y ponerlo al lado, en las comisarías y con el Ministerio Público, también decimos a los señores fiscales que no los suelten. Si ya la policía se ha dado el trabajo de hacer un trabajo de investigación, ¿dónde están? Los ubican, los atrapan en fragancia, porque los encuentran con armas, les encuentran con balas, les encuentran con los objetos robados, lo ponen a disposición de la autoridad del Ministerio Público y algunos malos fiscales los sueltan. Y estos señores salen empoderados a la calle y nuevamente para poder acechar contra la tranquilidad y la vida de la población. Por eso tenemos que trabajar de manera articulada a todos, también la sociedad, porque estos malhechores están allí, asolapados en las esquinas, en las calles, por donde la sociedad camina para arrancarles el celular y arrancarles la cartera. Pues no compremos celulares robados. Una forma de cerrarles el camino a estos delincuentes es no comprando celulares robados. ¿Y de quién depende eso? También de ustedes, de la sociedad. Si nosotros atrapamos delincuentes porque roban un celular, y ese celular aparece en algún lugar de estos donde vende, ahí en Lima, Malvinas, bien conocido, y las personas con el trabajo que nos cuesta conseguir van y compran celulares robados, entonces estamos generando mercado a los delincuentes. Y eso tampoco ayuda. Así que cerremos ese mercado de los celulares robados y también a los operadores de comunicación, llámese Movistar, Claro, las demás operadores, pues teléfonos robados que se comuniquen, bloqueen. Y que no se vuelva a activar, porque ellos tienen un código, cada celular tiene un código, porque son aparatos inteligentes. Que no se vuelva a operar esos teléfonos, nunca más. Entonces también cerramos allí esa puerta a la delincuencia. Todos tenemos que colaborar para que la delincuencia vaya disminuyendo. Desde el gobierno, ya el Ministerio del Interior, reitero, tiene el presupuesto más de 5 mil millones para que pueda atender las necesidades en infraestructura, logística y demás presupuestos que nunca tuvo este sector. Por eso desde acá, reitero nuevamente al ministro, ministro, avance, corra con su presupuesto. Y si le falta más plata, haremos otro presupuesto suplementario para darle más plata, porque la seguridad es preocupación de nosotros y no nos vamos a detener. Seguiremos también avanzando en el tema de la salud. Sabemos que por las altas temperaturas, el dengue está golpeándonos nuevamente. Pero también esto depende de las mismas hermanas y hermanos en sus domicilios. Hay que lavar los recipientes, cubrir donde esté el agua. Lamentablemente, la gran mayoría de ciudadanas y de ciudadanos todavía tienen agua en recipientes, porque no es culpa de ustedes ni de este gobierno, como dice el gobernador. Pues han ido olvidando y olvidando y olvidando gestiones anteriores y no les han puesto agua y desagüe, como es el derecho que deben de tener, derecho al agua. Por eso que todavía algunas ciudadanas, la gran mayoría diría yo, porque tenemos que ser realistas, al pueblo no se le miente, al pueblo se le dice la verdad. Estamos trabajando y estamos avanzando en hacer trabajo de verdad, que es agua y desagüe, para que ya no les lleguen por cisterna, que eso es un tema casi de manera paulatina, que les llegue agua con cisterna. No queremos que les llegue el agua por tubería y tengan las 24 horas del día agua potable, para que podamos eliminar el dengue, para que podamos eliminar la anemia, para que podamos eliminar las enfermedades que el agua no limpia genera a la sociedad. Querido gobernador, querido alcalde, querido director, señor director, presidente de la NIN, jefe de la NIN, perdón, vamos a seguir trabajando para poder articular el desarrollo de la patria. En un año y tres meses hemos destrabado muchos proyectos que estaban ahí trabados por años y nadie le ponía el interés. Hemos destrabado como este colegio y lo estamos poniendo a disposición de ustedes. Tenemos en camino ya varios otros proyectos destrabándose y otros nuevos proyectos como gobierno y los vamos a dejar avanzados o con la primera piedra o terminados también en el 2026 cuando nos retiremos. Y cuando nos retiremos nos iremos como al inicio del gobierno, dije, con las manos limpias, sin haberle robado un solo sol al gobierno, sin haberle robado un solo sol al pueblo peruano. Gracias por estar acá. Chicas, chicos, disfruten de este hermoso colegio que tienen. Procuren, procuren estudiar día con día la matemática, la historia, la geografía, educación cívica, los valores, éticos, morales, la música, el arte. Y a ustedes, maestros, y a ustedes, maestras, sabemos que cuando están en su salón con sus niños, cada niño es una historia. Si ven a algún niño o alguna niña con alguna dificultad de concentración, abracen y conversen con esa niña, con ese niño, para saber qué es aquello que le preocupa, que no le permita concentrarse. Sabemos, nosotros también hemos sido alumnas desde jardín, de primaria, y cada uno llevamos historias distintas y diferentes. Quizá con el ánimo de que nuestra maestra, nuestro maestro, nos ponga un poquito más de atención, nos llame y pueda conversar y ayudarnos a que podamos entender aquello que nos distrae y concentrarnos en lo que es principal, el aprendizaje. Ustedes tienen allí, en sus manos, queridas maestras, queridos maestros, el presente y el futuro de la patria, en sus alumnos. Solo decirles que este 11 de marzo tengan un buen inicio de año escolar 2024. Que Dios los bendiga, aprendan, estudien, y no tengan otro lema más en vuestras cabecitas. Estudiar, estudiar, y estudiar. Que vivan los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta de la República. El pueblo de San Pedro de Yoc, nuevamente le da la bienvenida y le agradece su presencia en este día histórico para todos nosotros. Gracias, señora Presidenta de la República. Gracias, señora Presidenta. Hace un par de horas en la mañana nomás se juramentó al gabinete y con el cambio del nuevo premier. ¿Qué se espera o qué va a pasar a partir de este momento con este nuevo gabinete? Mire, tenemos nuevo premier. El gabinete es el que siempre estaba acompañándonos ya hace varios meses. En consecuencia, con el nuevo premier y la juramentación del gabinete esta mañana, tenemos que seguir afianzando el trabajo que venimos haciendo de atrás. Así es que solamente desde acá les digo a las ministras, a los ministros, ejecutemos nuestros presupuestos porque de cada sol que ustedes, ministras, ministros, invierten allí en el territorio, en las regiones, el país se va a desarrollar. Así es que vayamos con Punche Perú. Escuchamos las palabras de la Presidenta. Le preguntan sobre otras obras para la región Libertad. Estamos trabajando en el hospital, gobernando en el hospital de la Libertad. El hospital de la Libertad ya está en proyecto. Esto está en Trujillo, ¿verdad? En Trujillo, el hospital central de acá, de la Libertad. Igual estamos trabajando con... Ya hemos firmado con el convenio con el gobierno de Canadá para la obra de Chavimochi. Ya hemos estado hace poco en Chavimochi. Es decir, vamos a trabajar más colegios educativos. Estamos avanzando con el tema de carreteras también para que podamos pavimentar y unir los pueblos. Puentes modulares. Ahora que está afectando las lluvias, estamos también instalando aquellos puentes que puedan faltar. El presidente Vistarra y su hermano complotaron contra el ex-premier Otávola, presidenta. Para seguridad también ha exhortado al ministro del Interior. Le consultan sobre el tema de seguridad a la presidenta Dina Boluarte. También le consultan sobre un presunto complot contra el ex-premier Alberto Otávola. A ver, miren, yo lamento mucho la noticia que salió en el programa de Panorama el domingo por la noche. Frente a ello, y lamento también mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otávola, a quien desde acá le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía bien difícil al inicio y no por ello luego no es difícil. Es una tarea difícil como el presidente y el premier me acompañó. Sin embargo, también digo que ese complot que se ha dicho en otro canal de televisión se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y el otro señor Figueredo, creo, y mi hermano, a quienes querían hacer, aparecer, que estuviesen complotando no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Vizcarra, el señor Figueredo no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Figueredo, entonces, ¿de qué complot hablan? Además, quiero precisar algo. No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicamor Boloarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme con la transparencia que siempre me ha caracterizado. Mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana, soy yo. Las decisiones que yo tome, acertadas o no, con errores o no, es de la presidenta de la República. Yo tengo 11 hermanos, conmigo 12, ninguno de ellos participa. Y es la última vez que me voy a referir a esas falsas acusaciones que van diciendo de que mi hermano o mi familia participe en este gobierno. Además, creo que aquellas personas, aquellos, algunos medios de comunicación, se han quedado con el cliché de gobiernos anteriores que siempre intervenían. Hermanas, hermanos, sobrinos, suegras, cuñados, pues a toda la población y a ellos en particular, a los que dicen, a algunos congresistas, que dé un costadito al hermano de la presidenta, que se ponga un costadito, que ya no meta sus narices. Pues a ellos les digo, pero principalmente al país, mi hermano no está en el gobierno y en consecuencia no va a dar ningún costadito ni acá ni allá porque no está en el gobierno. Además, además, mi hermano tiene más de 25 años trabajando para el Estado. Ha trabajado en diversos ministerios. Ha sido viceministro en algún momento y en ese andar ha conocido muchas personas profesionales y que esas personas profesionales calificadas que calzan con el perfil estén trabajando en este gobierno no hace que mi hermano los haya colocado. Ojalá, ahora que estoy hablando de manera clara, puedan entender. Será aquí, en la tierra de la libertad, que en esa libertad de expresión pues no se pueden dañar hongas. Reitero y por última vez, mi hermano no es parte de este gobierno y no lo será hasta el 2026. Entonces, por la pregunta. Palabras de la presidenta Dina Boluarte que viene respondiendo esta mañana las preguntas de los periodistas. El gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Sabemos que es complejo administrar nuestra querida patria. Estamos afianzando el trabajo en ello, no nos vamos a detener un instante. Yo ayer, desde el domingo en la noche, nuevamente reitero y lamento las noticias y lamento la renuncia del señor Otárola, pero hay que tomar las decisiones. Apenas me enteré el domingo en la noche teníamos que llamarlo inmediatamente que regrese el ex-premier de Canadá. Ha llegado ayer en la tarde y hoy tempranísimo ha jurado el nuevo premier y como corresponde constitucionalmente le he renovado la confianza a todo el gabinete. Palabras de la presidenta Dina Boluarte. Nosotros damos pase, pero hay una pregunta más. Miren, el tema de la interpelación es un tema del Congreso. A quienes desde acá también saludo y agradezco por haber trabajado juntos en ese trabajo articulado mirando al país y su trabajo de ellos es fiscalizar, representar y legislar y en ese ámbito de la fiscalización están llamando a la interpelación a algunos ministros. Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso y en esa libertad también irán los ministros a exponer lo que los congresistas tengan a bien de preguntarles. Mientras tanto tienen mi confianza. Gracias, buen día. Declaraciones de la presidenta.